En instantes nada más se vivieron momentos de mucha tensión en Punta del Indio, esta es la calle en la que estamos, desde Copacabana hacia el fondo, hacia la zona del campo. ¿Por qué? Porque ayer a la noche, a eso de las 9 de la noche, mataron a dos jóvenes en la esquina que están viendo. Vamos a ir moviéndonos un poco para que nos vayamos ubicando. Allá donde ven todos los móviles policiales es donde mataron anoche a dos chicos. Uno estaba arriba de un vehículo y el otro, según nos comentaban los vecinos, fuera. Esta tarde parece que comenzó la venganza por parte de algunos vecinos porque, según nos señalaban, el supuesto asesino de estos dos jóvenes vive en la casa que está detrás de mí. Decidieron prender fuego a la casa como venganza para que se fuera. No solo a esa vivienda que estamos viendo tuvieron que intervenir los bomberos, de hecho, hace instantes nada más, se fueron de acá, de este lugar. No solo la vivienda del supuesto asesino, sino también la de la tía de este muchacho, que es policía. Tuvieron custodia durante el día de hoy, hasta que durante horas de la tarde empezó esa tensión. A eso de las 6 de la tarde aproximadamente, ahí llegó la policía. Llegaron también varios refuerzos. Había alrededor de 15 móviles policiales. Y se produjo ese enfrentamiento entre vecinos y también entre los policías para evitar que se siguiese prendiendo fuego esta casa. Nosotros tenemos los primeros testimonios que recogíamos al llegar a acá el lugar, en uno de los momentos de mayor tensión, cuando hacía minutos nada más se había producido ese enfrentamiento. Esos son todos los videos que ellos toman haciendo. Esos son los que me hicieron, mirá. Se metieron adentro de mi casa, de mi propiedad. Se metieron, les pedían, por favor, que estaba mi criatura ahí adentro y me rompieron el lomo. Con una escopeta me daban, en la cabeza me pegaban. Fijate que tengo todo colorado. ¿Por qué entraron los bomberos? ¿Qué pasó? Porque incendiaron la casa allá, pero yo, por favor, les pedían, porque estaban en la vereda tirando tiros. Y tengo mi criatura y ahí está la pieza. Ahí no tienen nada que ver. Nada que ver, se metieron ahí adentro de mi casa, de mi propiedad. Mirá como me rompieron toda la ventana. Alumbra para ahí, por favor, apunta para allá, fíjate como rompieron toda la ventana. ¿Y la casa que quemaron de quién es? De la persona que mataron. ¿Y la quemó? No sé, no sabemos todavía. Todos los vecinos la prendimos. Son familiares de una de las víctimas. Ella y la cuñada. Pero a todos los vecinos le prendimos fuego por la venganza, porque la milica que estaba ahí, ella cubría al sobrino que mató al pibe que estaba ahora en la veloria, ahí a la huelga. El nene es discapacitado. Ahí hay otro más. Y desde la noche que nos tienen así. Así nos tiene la policía desde la noche. Reprimiendo, reprimiendo. Así la criatura se llama de 24 horas que no duerme. No podemos vivir así. La tía del presunto asesino es policía. Así tiene chapa y por eso se la llevaron custodiada. Toda el día tuvo la patrulla ahí. Es de a dos patrulleros. La estaba cuidando la casa, supuestamente. ¿Por qué la cuidaban a ella? ¿Y nosotros qué? Ella cuando salió dijo, ahí tiene la casa. ¿Qué melán si quieren? ¿Por qué mataron a esos chicos? No sé, problema de ellos. Pero el chico que mataron, que era nuestro vecino, no tenía nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. ¿Y a este chico qué ahora? ¿Tiene miedo de la policía? Le tiene terror a la policía porque se metía adentro. Te patea la puerta y se te mete adentro. Te pegan adentro. No se pueden meter dentro de tu propiedad. Porque no pueden meterse dentro de nuestras casas. Te patean la puerta y se te meten y te pegan. Se meten a ustedes en la casa. Porque son vivos. Yo no tengo a mi marido en mi casa. A mí, mirá. Me tiró contra la moto que estaba ahí adelante, loco. ¿Se metieron dentro de la casa? ¿Llearon en todas las casas? Sí. En una cuanta. Ahí en la casa de ella también. Por favor, le pedí a la policía. Yo soy de Francia, de Hollywood, de la comería, loco. Imaginate que si le pasaba algo a mi criatura. Tengo un nene de 3 años, la nena de 8 años. Si le iba a pasar algo a mi criatura, por favor, le pedí a la autoridad de ese vaya. Tremendo el relato, Almo, especialmente la mujer que estaba con el chiquito allí llorando y asustado por todo lo que se estaba viviendo allí. Bueno, aparentemente, por lo que vos relatabas, este momento de mucha tensión ahora ha mermado un poco. Un poco nada más, Giselle, porque habrá en estos momentos alrededor de 8 o 9 móviles policiales. Bueno, vemos uno que está frente a las dos viviendas que fueron quemadas, que fueron incendiadas por los vecinos como venganza, porque ellos señalan al asesino. Dicen que el asesino vive ahí y lo nombran con nombre y apellidos también. Se vengaron de él y también de la tía que, según dicen también los vecinos, es policía. Esta es la situación ahora. Ahora hay custodia policial. Los vecinos, la mayoría en esta zona que está acordonada, están en el interior de su casa o en la puerta, no están saliendo. Y una vez que pasamos la zona acordonada por seguridad, sí que se ven más vecinos en las esquinas mirando qué es lo que sucede. Porque, además, Giselle, otro dato importante es que apenas a una cuadra de acá están velando a uno de los jóvenes asesinados en la noche de ayer, a Rodrigo Carrizo. Y, mientras se llevaba a cabo ese velorio, se producía también el enfrentamiento con la policía. Y, como señalaban los testigos y los vecinos, la policía iba entrando casa por casa para ver si podían detener a alguien. De hecho, demoraron a dos jóvenes que están en el interior de uno de los móviles policiales. Ahora la situación es mucho más tranquila, pero no pueden saber qué es lo que va a suceder en un rato cuando vaya cayendo la noche. Ese es el miedo que tienen muchos vecinos, por eso la mayoría han decidido meterse en el interior de sus casas. También, algunos señalaban, la mamá del chico señalado como el asesino de estos dos jóvenes, había dicho que lo iba a entregar a la policía. Todavía no hay información de que este muchacho se haya entregado a la policía y tampoco se sabe muy bien cuál fue el móvil del doble asesinato que se produjo justo en aquella esquina donde están viendo los móviles policiales. Esa es la situación ahora en Puente Gallegos. Hace 10 minutos se fueron los bomberos. Veremos qué pasa en los próximos minutos. Si les parece, volvemos con otros testimonios, como por ejemplo el de la viuda de uno de los jóvenes asesinados ayer. Vos apuntabas, recién no se sabe exactamente cuál fue el motivo de este doble crimen. Lo que sí se sabe es que también en el lugar encontraron envoltorios de estupefacientes. Es decir, que no sería raro por el relato que estamos haciendo, es que estemos hablando de disputas entre gente que está vinculada a la droga. Podría ser una de las hipótesis. Los vecinos no dicen, no cuentan o no saben qué fue lo que ocurrió exactamente, sino que lo que señalan es que uno de los jóvenes estaba en el interior de un vehículo al que le dispararon principalmente en el rostro y el otro, que es el que están velando a una cuadra de acá, estaba afuera y al parecer no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo, según testimonios siempre, reitero, de los vecinos de la zona.